Atención. Ante la llegada del fenómeno meteorológico Lidia, el gobierno estatal te invita a acudir a los refugios temporales ya habilitados. Sabemos que tu hogar es valioso, pero tu vida y la de tu familia es más importante. No te arriesgues. Ante cualquier emergencia, marca el 911. Nayarit, nuestro honor y compromiso.